es increíble muchachos pero sí es la hora que les estoy diciendo 3 y 55 3 y 55 y aún yo no tengo sueño he estado dando vueltas y vueltas en la cama pero cuando no tengo sueño me gusta hacer algo pero estoy solo estoy solo y nada se me ocurrió no sé salir a dar una vuelta no sé qué le se le ha ocurrido a ustedes o qué harían ustedes una persona disculpa que hable así suave pero no puedo hablar muy fuerte porque yo quisiera hablar fuerte pero no puedo ya pero que harían ustedes en un momento que no tengan sueño pero un ratito que comode qué harían ustedes en un momento que no tengan sueño tal vez tratar de ya trate de dormir mucho o sea di vuelta vuelta y no pude ya fui al baño ya cené ya comí pero no sé lo más probable es que salga a dar una vuelta a comprar algo a ver si me da un poco de sueño vamos a salir a la calle a esta hora en donde yo estoy vamos a darnos una aventura en la calle a ver qué tal pero ustedes me van a acompañar así que vamos vale la verdad es que miren cómo está todo esto yo no sé yo estoy loco estoy súper súper loco es que desde que le hicimos un cambio al canal todo cambió muchachos todo cambió y enfocaron un poco todo cambió y obviamente me siento cada vez y me acuesto cada vez con más ganas de grabarles nuevo contenido de siempre tener algo súper nuevo para para grabarles pues obviamente ideas hay muchas pero uno se acuesta y solamente quiere grabar pensar en qué con qué vídeo vamos a salir esta semana con que me entiendes tal vez te digan no hace youtube eres de la puta más no de muchachos no es muy chévere porque hacer algo que a ti te gusta pero pero tú siempre andas pensando que grabar que grabar me entiendes mira a esta hora está lloviznando y me puse de loco a caminar por aquí porque por donde estoy ahora estoy más tranquilo ya en lloritas lo encuentro en el sur tal vez ustedes van a ver algunas algo de aquí que ustedes establecían venido en algún momento lo van a reconocer y no han venido lamentablemente no lo van a reconocer pero tampoco te voy a decir dónde estoy viviendo y pues hace un frío horrible estoy saliendo por aquí porque desde que estoy viviendo aquí me dijeron que esto es recontra recontra seguro pero sí sí es muy seguro porque ya yo he salido a hacer unas pruebas anteriormente y no ha pasado nada solamente quiero que me acompañen otro rato más por favor quédate viendo este vídeo porque ahorita nos vamos a acercar a la orilla del mar que veré ya llegué a la orilla del mar está haciendo un frío pero está riquísimo el clima no sé si se podrá lograr como está súper lloviendo hasta toda la orilla del mar yo creo que allá vamos a ver si tú le das like dale like de una vez porque yo quiero ir allá abajo a ver qué se siente nunca estado yo a la orilla del mar o tocar tan siquiera el agua no no yo no la quiero tocar tan siquiera quiero estar súper cerca a esta hora muchachos yo sé que esto es una locura yo sé que te van a decir jordan eres loco tengo que estar pendiente porque así confío en el lugar si confío en la zona donde estoy viviendo pero igual hay que estar pendiente ya se está haciendo la hora son las 4 4 y 9 tenemos otro rato más para compartir es increíble la locura primera vez que yo hago esto te lo estoy haciendo primera vez pero no lo estoy haciendo solo lo estoy haciendo con contigo pues mi casa pero está haciendo un punto 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 frío no sé quiénes son pero me parta todo es seguro allá está el mar no sé si se va a ver bien pero allá vamos a llamar espera vete lo estoy diciendo bueno y querían ustedes díganme yo quiero que quiera debajo en los comentarios dejen un escrito comenta querías tú o qué haces tú porque a todos nos ha pasado esto que en algún momento de nuestra vida nos quedamos sin sueño y damos vuelta 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 y vuelta y no nos logramos dormir pues no lo logramos dormir en qué caso que has que ha hecho tú la verdad que yo ni idea ni idea pero me gusta yo siempre se los voy a decir siempre siempre yo soy de las personas que prefiero prefiero el frío que el calor yo creo que ustedes sabían eso pero acompáñenme vamos a seguir caminando otro rato más me estoy alejando mucho de la casa de la habitación pero no importa aquí estamos chile estamos seguro ya estoy a punto de bajar las escaleras para irme hacia aquella parte pero me dio mucha curiosidad porque primera vez que pasó a esta hora por esa iglesia vamos a ver si la puedo acercar no la puedo acercar ahí nomás y no más y es iglesia me da mucha curiosidad porque el momento que está abierta el momento que está cerrada y ahorita pasé y yo lo único que por favor espero que aquí aquí no penen porque yo creo que yo no creo que esa hueva la verdad no creo yo soy de las personas que le tengo más miedo a los vivos que a los muertos a lo mismo tampoco porque estás conmigo estás con dios causa te lo estoy diciendo no puedo gritar mucho porque siento que siento que las personas están durmiendo pero ahorita vamos a bajar ahorita vamos a bajar para allá si bajamos al toque vamos a ver acompáñenme llegamos allá a la orilla del mar seguimos conversando y vemos qué hacemos y más o menos así se ve toda la orilla del mar desde ahorita estoy bajando las escaleras vamos continúan conmigo pues que no te vayas a quedar dormido no te vayas a salir de este vídeo porque está recontra chévere la verdad la verdad mi único mi único acompañante está ahí aunque al principio me dio miedo el perro no sé si estoy enfocado ahí espera un momentico para enfocarme ahí me veo bien y como les decía por acá quedó mi acompañante estoy en la orilla de la playa a las 4 de la mañana o sea aquí se le ocurre por simplemente no tener sueño a mí nada más a mí a mí a mí la verdad es que la playa está sola muchacho la playa está completamente sola 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 yo soy loco pero siempre había querido hacer esto siempre había querido hacer una aventura de ésta pero nunca me había atrevido pero yo digo que llega el momento donde uno se atreve a hacer cosas y hoy fue el día simplemente por no tener sueño nada la verdad que siempre es una de las cosas que yo quería hacer en el mar es ver el amanecer con una fogata comiendo y con alguien súper especial lamentablemente no tenemos alguien especial pues lo hacemos solo pues compadre no mentira no mentira claro que si tenemos siempre alguien especial si tenemos alguien especial o sea tal vez no se verá mucho pero lo que yo veo y lo que yo puedo visualizar me gusta mucho me gusta me gusta no sé si se ve bien me voy a acercar un poco ya pero me da miedo porque no vaya a ser que una piedra esté resbalosa si viste está resbalosa casi me caigo mire cómo se ve todo ve allá está como una punta una punta así de algo que se ve bien chévere no sé comenten también quiero que comenten si ustedes conocen este lugar si alguna vez han venido si alguna vez han estado aquí si lo reconocen porque yo no te voy a decir dónde estoy o la verdad es que mire cómo está listo todo a su lado todo 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 y ya no vuelvo a gritar más esto ya muchachos me cansé el frío está súper súper terrible pero quise hacer esta aventura y gracias más bien ustedes por acompañarme en esta locura vamos a seguir viendo otro ratito y nos vamos me asunto me asunto pero estoy confiado porque esto por aquí es seguro voy a subir una parte por aquí más altita por allá por allá creo que viene alguien pero no vas conmigo estás con dios caos yo te lo estoy diciendo pero la verdad que siempre había querido hacer una locura como esta aquí es diferente por allá viene alguien por allá viene alguien por allá viene alguien por allá viene alguien no me gusta no me gusta me da miedo un ratito les vuelvo a grabar miren quién viene por allá atrás ven a alguien por allá viene alguien me dio un poquitico de miedo muchachos me da miedo mirar para atrás porque no vaya a ser que se dé cuenta que estoy nervioso me entienden por estar grabando carajo ya vengo un ratito para poder avanzar más rápido voy a guardar la cámara hola estoy aquí de nuevo todo tranquilo no pasó nada no pasó nada todos bien la verdad que nunca había hecho una locura como esta pero como les digo hoy fue el primer día y ustedes estuvieron ahí acompañándome me gustó mucho si le gustó esta idea tal vez pueda salir a caminar pero para una avenida un día a la misma hora ya estamos han pasado que alrededor de 10 minutos fue una total locura que no se entere mi mamá que yo hice esta locura porque si no me manda a buscar no sé muchachos que se le ocurriría un vídeo a esta hora también a esta misma hora hacer que comenten jordan sal a la misma hora a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana sal no sé a caminar por una avenida jordan sal y que me dé un baño en la playa no porque de verdad no podría pero comentan que le gustaría que yo hiciera pero a esta hora también no una hora día de día normal no una hora súper nocturna a partir de las 2 3 4 de la mañana visitar un lugar ir a un sitio yo creo que hasta aquí el vídeo por hoy conmigo no sé hasta la próxima de un nuevo vídeo recuerden que me pueden seguir por mi instagram como arroba soy jordan con j con j ya y nada me despido nada les recuerdo atrás que yo soy jordan con j conmigo hasta la próxima de un nuevo vídeo chao chao hasta luego nos vemos y